No han hecho falta ni dos semanas para que empecéis a discutir otra puta vez sobre si los juegos tipo show necesitan un modo fácil y porque Frodo y Sam no cogieron un par de águilas y tiraron el puto anillo bueno eso habría sido lo fácil sí pero nos habíamos perdido todo ese viaje toda esa experiencia y esa hermosa historia sobre la amistad estoy cansado de los mismos debates de mierda de siempre la dificultad en los souls que si brad of the wild es el dark souls de las comparativas gráficas de los juegos de nintendo solo quiero disfrutar de los juegos y creo que este es un buen lugar para empezar porque estos son 30 detalles alucinantes de hollow knight si entramos en el tranvía podremos escuchar una melodía en el interior del vagón que sale de los dos gramófonos que hay a ambos extremos en las paredes si rompemos uno de ellos se dejará de escuchar ese lado y si rompemos ambos ya no podremos escuchar música pues estos no se volverán a reparar durante nuestra pelea contra el falso caballero podemos usar el aguijón onírico para revelar sus pensamientos pero tras derrotarle si esperamos unos segundos podremos ver como la parte superior de su mazo se desprende revelando que era en realidad un insecto si le golpeamos mientras huye con el aguijón onírico este dirá por fin libre y es que esta armadura pertenecía a gemol uno de los cinco caballeros del rey cuyo aspecto real se desconoce y que fue robada por este gusano mientras dormía si saltamos sobre las patas de este insecto que fantasea con comernos si le damos con el aguijón de hecho podremos ver que nos quiere comer podremos acceder a la parte superior donde encontraremos los restos de otro insecto que devoró y podremos ver cómo ésta come plácidamente además podremos encontrar el mayor depósito de geo del juego escondido en un pequeño área donde comprobaremos el geo está hecho de corazas de insectos posilizadas de diversas formas si rompemos esta señal de cruces olvidados habrá un 2% de probabilidades de que aparezca el insecto reparador recomponiéndola es entonces cuando saltas desde arriba y le caes en la puta cabeza y lo revientas al asesinarle podremos acceder al interior de su casa donde leeremos su diario si rescatamos a breta ésta se enamorará de nosotros en boca sucia la encontraremos a veces sentada en el banco siguiéndonos con la mirada y si nos sentamos junto a ella ésta se ruborizará de hecho en el interior de su casa encontraremos pósteres dibujos muñecos y hasta un diario donde breta escribe sobre nosotros quiero estar contigo porque te amo si no rescatamos a azote en sendero verde éste morirá y luego encontraremos su cadáver si golpeamos su cabeza conseguiremos el logro abandono si le salvamos acabaremos luchando contra él en el coliseo donde el público se reirá de hecho no podrá herirnos ya que su aguijón está hecho de madera armazón casi una espada de madera si durante esta pelea le golpeamos con el aguijón onírico veremos que zote tenía problemas con su padre ya que dirá mataría mil más serán suficientes padre por lo que tú te podría estar intentando probar su valor y destreza como guerrero a un padre que lo rechazo en el juego y va a existir el amuleto de zote que al llevarlo moriríamos de un golpe pero fue finalmente descartado tras su combate en el coliseo lo veremos hablando con breta en boca sucia alardeando de sus falsas hazañas lo cual hará que ésta se enamoré de él y la decoración de su cuarto cambiará ahora por posters de zote en casa de breta podremos bajar hasta una estatua de zote que al golpearla con el aguijón onírico nos enfrentará a la versión idealizada que tiene breta de zote según la vayamos derrotando las velas se irán encendiendo y breta se irá cansando de las palabras de zote hasta marcharse si lo derrotamos 10 veces en esta forma la estatua se bañará en oro uno de los espíritus de tierras de reposo llamado world y lleva un parche en el ojo y porta lo que parece ser un aguijón muy pesado con una pose muy similar a la de gats de verse si hablamos con él nos dirá portó el alma oscura esto es una referencia a como verse es la gran influencia de dark souls y este personaje es un guiño al protagonista de este manga gats en el dlc del buscador de dioses hay una zona secreta en el salón de dioses en la parte superior si hacemos un poco de parkour y rompemos el techo accediendo a una estatua oculta de zote rodeado por los 57 preceptos que éste repite en boca sucia al desafiarle nos enfrentaremos a infinitas versiones de zote pero si derrotamos a 57 zotes su estatua se volverá dorada y desbloquearemos un menú secreto del juego donde aparecerá zote en el fondo cantando en la melodía principal de hollow knight hay una cocina escondida en la torre del amor donde encontraremos un montón de moscas si nos ponemos el amuleto del blasón del defensor y vamos hasta la cocina estas moscas nos perseguirán por todo el interior de la torre debido al espantoso olor a mierda que despedimos de hecho si vamos a la tienda del vendedor de reliquias lem este se negará a atendernos por culpa de ese horrible dor en el dlc de los dioses una vez completemos los tres primeros panteones si nos vamos al usar el aguijón onírico en el buscador tendremos tan solo un 2% de probabilidades de que al hacerlo en lugar de ir al hogar de dioses aparezcamos en un lugar recóndito donde tan solo encontraremos a un buscador de dioses desolado que tan solo anhela adorar nuevos dioses este lugar representa el vacío de una mente colmena como al desaparecer los dioses los buscadores al unir sus mentes se vieron sumidos en el vacío y el silencio que los dioses dejar pues siempre necesitarán deidades a las que adorar si inspeccionamos el cofre de la izquierda el buscador de dioses se dará cuenta de nuestra presencia y nos echará de su recuerdo y reapareceremos en el hogar de dioses pero jamás podremos volver a pisar este área ya que solo se puede explorar una única vez al igual que si trepamos a la parte más alta del salón de los dioses y vamos a la izquierda al caer a través de una brecha encontraremos la desoladora tierra de las tormentas donde encontraremos una máscara de buscador que se añadirá a nuestro diario al mejorar nuestro aguijón al máximo el forja aguijones sentirá que ha completado el trabajo de su vida y nos pedirá que le matemos con ese aguijón y al matarlo su cuerpo caerá y aparecerá flotando en la pila de basura pero si le perdonamos la vida éste aparecerá en casa del maestro seo haciendo figuritas seo estará haciendo la del defensor y el herrero la de una carcasa real si volvemos en un tiempo podemos encontrar a seo pintando al forja guijones como a una de sus chicas francesas si desafiamos a green éste nos hará siempre una reverencia en el dlc de god master éste dedicará la reverencia al buscador de dioses sin embargo si interrumpimos su saludo esto enfadará a green coño de tu tía que comenzará a atacarnos con el genera flamas ya que durante su combate normal si vamos a los extremos de la sala podremos hacer que haga esto una y otra vez aprovechando esta fase para atacarle con los espectros aulladores también si llevamos a green child a su combate éste desaparecerá aunque uno de los mejores usos de éste es que al acudir a la banquera con este amuleto o el de canción tejedora nuestros minions tratarán de atacarla ya que ésta es una estafadora y tratará de timarnos si le damos nuestro dinero ésta desaparecerá con todos nuestros ahorros y si golpeamos su puesto del banco descubriremos que era falso la encontraremos en las aguas termales donde su nombre cambiará a mi nivel la ladrona en el claro de la esperanza si hacemos caso omiso a las advertencias de rebeck el espíritu guardián y usamos el aguijón onírico para acabar con todos y cada uno de los espíritus cada estatua si logramos sobrevivir a sus ataques y nos vamos al volver éste estará desolado y sentirá que ha fracasado en su misión momentos en los que podremos absorberle como al resto en el palacio blanco encontraremos varias habitaciones secretas pero dos de ellas son de suma importancia pues una es el lugar en el que el rey creaba sus carcasas reales además de encontrar los huevos de los que nacían las otras vasijas que se convertirían en el holo night y la otra estancia son los aposentos de la dama blanca pues en una de las sillas vemos grabada su silueta como si hubiera permanecido mucho tiempo sentada ahí o fuera su lugar de descanso habitual en ciudad de lágrimas está lloviendo constantemente esto es debido a que si observamos el mapa podremos ver que justo encima de esta ciudad está situado el gran lago azul por lo que el agua que cae no es lluvia sino las filtraciones de ese lago que caen en forma de lluvia sobre ciudad de lágrimas durante nuestro ascenso de camino al coliseo podremos ver cómo caen los restos de los luchadores de la arena en este área uno de ellos es el cuerpo de tiso y cuyos restos encontraremos aquí sin embargo es posible también hallar a tiso de nuevo en el panteón de halloween en el dlc aunque será brevemente durante unos instantes ya que morirá aplastado por el verdadero voz de este encuentro donde luchamos contra las mantis encontraremos una habitación secreta justo arriba a la izquierda donde luchamos con ellas también veremos que uno de los tronos fue destruido indicando que en realidad eran cuatro mantis originalmente estas tres hermanas tenían un hermano que coedició más poder y se dejó infectar para conseguirlo por lo que tuvo que ser exiliado esta mantis es el señor desleal al que nos enfrentamos en los jardines junto con lo el espíritu del monumento de la descendencia del traidor es el de la hija de esta mantis exiliada al mismo tiempo la amante fallecida a la que la doliente gris quiere entregar esa flor delicada si usamos el aguijón onírico y pulsamos hacia abajo para clavarlo en el suelo dejaremos una marca y si pulsamos de nuevo para arriba nos teletransportaremos hasta ese mismo punto algo que podemos usar para volver al sitio donde cogemos la flor delicada más rápidamente si se nos destruye algún intento o para crear atajos por todo el juego podemos darle la flor al anciano de boca sucia que se mostrará eternamente agradecido mi flor de poronga o también a oro que en un principio dirá que no le gusta y que la tirará pero si volvemos a entrar en su casa descubriremos que la ha puesto en un pequeño jarrón para cuidarla hay varios npcs que rechazarán la flor aunque se la queramos dar aunque también se la podemos ofrecer al buscador de dioses con lo cual desbloquearemos un final secreto más si nos sentamos en el trono del palacio blanco antes de coger el ítem y esperamos durante 30 segundos escucharemos la melodía del juego con un arpa en el juego todas las fuentes de luz que vemos proceden de plantas o de insectos si miramos las farolas podremos ver que en realidad son pequeños insectos o luciérnagas encerrados en bolas de cristal que proporcionan luz a las diferentes áreas y zonas del juego por las que pasamos e incluso recogen los geo del suelo de hecho hasta el casco de los mineros en las cuevas de cristal también poseen pequeñas luciérnagas también es posible encontrar la supuesta habitación de hornet además de que en las tierras de reposo encontramos una habitación con varias estatuas si golpeamos con el aguijón anírico la cabeza de la de la izquierda accederemos a una zona secreta donde podremos encontrar los nombres de todas aquellas personas que contribuyeron a financiar hollow knight desde que tan solo era un proyecto de kickstarter y si destruimos todas las losas el npc de la entrada se decepcionará podemos superar las trampas que hay en el juego empleando nuestro afilado aguijón para saltar sobre ellas y evitar caer de hecho esta estrategia es extremadamente útil para encontrar nuevos puntos de apoyo en la senda del dolor en el interior del palacio blanco si usamos el aguijón onírico en un saco viscoso podremos rellenar indefinidamente nuestro medidor de alma esta información vale millones malmente los pequeños gérmenes de vida que salen corriendo cuando rompemos un núcleo de sabia vida saldrán despavoridos y huirán de nosotros si nos acercamos pero si llevamos el amuleto de la bendición de coni estos nos seguirán de un lado a otro de la sala sin temernos si golpeamos al padre larva cuando se haya comido a todas las larvas a partir de hoy gordito estás a tiempo podremos escuchar a los pequeños en su interior además en la torre del amor hay un área secreta donde hay una pieza de arte conocida como la larva vitruviana se dice que es un mapa que el coleccionista hizo con la ubicación de todas las larvas del juego cuando luchamos contra el coleccionista del hogar de dioses escuchamos una versión distorsionada de god y glory una referencia a que en la pelea original tenía una versión alterada de tecisi paz si golpeamos el suelo con el salto desolador podremos hacer que el defensor salga del suelo durante la primera fase y si derrotamos a su versión onírica cinco veces éste se despertará y nos contará más lore sobre los cinco caballeros además de hacer una estatua de nosotros junto a las que ya había erigido de los mismos menudo montón de mierda el señor zeta nos pregunta en una de sus líneas de diálogo si ya no tenemos hambre esto es un guiño a kangry night el videojuego de supervivencia que creó team cherry antes de hollow night donde debíamos matar a otros insectos para saciarnos y sobrevivir el diseño de su protagonista hungry bar sería el que inspiraría los primeros diseños conceptuales del protagonista de hollow night y del propio juego tal y como lo conocemos a día de hoy es posible saltarnos el combate contra el falso caballero pues al poco de empezar el combate en uno de sus embates contra el suelo las tablas que protegen la sección de la pared que hay encima de la puerta se romperá quitando la reja que nos retiene y permitiéndonos escapar de este combate sin matar hay otros bosses que podremos matar si usamos el blasón del defensor y si nos ponemos lo suficientemente cerca como para dañarles con el hedor pero sin llegar a activar el combate otros por ejemplo si nos situamos en un punto concreto de la estancia no nos llegarán a tocar nunca y podremos atacarles desde las alturas si en dark souls teníamos a los putos cofres mímicos en hollow night tenemos el equivalente a nuestras pesadillas las larvas mímicas pero al igual que en los souls hay trucos para saber cuáles son los mímicos en hollow night también porque si golpeamos con el aguijón onírico a una larva de verdad podremos leer sus pensamientos sin embargo si al golpearla no podemos ver ningún pensamiento es que se trata de una larva mímica podemos hacer cosas totalmente innecesarias como escuchar cantar a marisa jugar con los cráneos de nuestros enemigos azotar ese culo molestar a los demás y salpicarles en las aguas termales estar de chill con nuestro colega cuirrell mostrar respeto a nuestros maestros dormirnos en un banco o ver la lluvia caer soledad abismo vacío desolación todo nos recuerda constantemente que estamos solos cada escenario es un vacío que debemos atravesar de lado a lado para descubrir que seguimos estando cada vez más solos lo único que nos acompaña a veces es el eco de nuestros propios pasos es esa melancolía que impregna cada píxel del juego miramos al abismo y el abismo siempre nos devuelve la mirada hollow night es esa sensación y es el juego el que pone en mano del jugador si seguir aferrado a ese sentimiento o compartirlo nosotros decidimos si queremos dejar de sentirnos solos siempre y cuando esa tristeza se comparta con quienes estén dispuestos a escuchar pero el detalle más alucinante de hollow night es lo insignificante debemos llevar una flor que puede romperse en cualquier momento de una punta a otra del mapa sin recibir nada a cambio es sólo un gesto inútil pero plagado de significado Tarkovsky ya hizo esto en nostalgia en un plano secuencia de nueve minutos un poeta ruso cruza una piscina llena de vapores con una vela encendida de un extremo a otro la dificultad en un souso en hollow night es lo mismo tratamos de llevar esa flor de un extremo a otro sin que se rompa y sabemos que la flor se va a romper al igual que la vela se apaga pero volvemos a intentarlo ese conjunto de pequeñas victorias cada paso cada centímetro más lejos concibe la idea de que puede obrarse un pequeño milagro que sea una misión inútil podemos hacerlo todo depende del significado que le otorguemos a la dificultad de un juego la importancia que le demos a un pequeño gesto como es el de llevar una pequeña flor de un lado a otro del mapa si eres capaz de hacer algo así como no vas a ser capaz de dejar de sentirte solo de superar una depresión o la ansiedad no importa que un juego sea fácil o difícil lo importante es encontrar siempre esas flores que llevar de un lado a otro en encontrar la capacidad de superar nuestros peores momentos a través de la grandeza de las pequeñas cosas juegos como dark souls hollow night han ayudado a creer a personas que estaban completamente hundidas a superar trastornos dificultades pérdidas ansiedad depresiones nuestras vidas son tan frágiles como la llama de esa vela antes de que se apague depende de nosotros el hacer algo que realmente valga la pena no importa lo pequeños o vacíos que os sientáis todos somos ese hollow night y y como Gracias por ver el video.